¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, bon dia a tots! Avui he preparat un bananar saludable de pa amb oli, amb tonyina, breves i tàperes. A l'hora de fer a casa, que me'ls agradarà molt, ja voreu. Hola, he duït un suc de taronga també per completar el bananar. És fantàstic! Bon profit a tots i gràcies per els vostres vídeos! Salut! Salut! Sous-titrage ST' 501 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 Manzana... Cewe... Mandarina... Y para terminar... ¡Oh! ¡Qué rica! ¡Wow! Ta-da... ¿Ven a Cacate? Salta de 5 metros. Eso es bueno el Nahube... ¡Por�! ¡Cómo se puede hacer? No cuando sea bueno. ¡Ayúdame! Hola chicos, yo me llamo Mimi Y esta es una mellena saludable ¿Y tú cómo te llamas? Sube Muy bien, ¿y qué vas a hacer? Una mellena saludable ¿Y qué es esto en el plato? Es una fruta Vale, ¿y fruta? Es muy buena ¿Para? Para la salud ¿Y cómo os vais a poner? Fuentes y grandes Muy bien, venga, ¿queréis empezar? Sí Venga Sí, ya podéis, claro, ya podéis ir pincando Vale, y decir adiós chicos Adiós chicos Adiós chicos Adiós chicos Muy bien ¿Y ahora de bien después? Venga Me ha sortit un tiburón, un tiburón Y ahora que le falta en este tiburón, ¿eh? Vale, le posamos un ol Vale, le posamos un ol Muy bien Y le posamos un poquito de burbujitas a nuestro remol Bueno, por ahí es el remol Pero además está aquí Para ponerle suelto un bojita Aquí es Te ha hecho un tiburón, un tiburón, un tiburón porque le falta en esta tiburón, ¿verdad? Te ha hecho la idea de a la tiburón, ¿verdad? Y ahora, la tiburón, la tiburón, la tiburón, la tiburón, la tiburón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Muy bien! Un huevo. Perfecto. Y ahora un poquito de aceite. Se mezcla bien. Y hacemos la pasta de los espabellos. Y nos queda esto. ¿Y qué hacemos con esto? Vamos a poner una vainita. Y queda una. Y la tostamos. Bien atasada. Y la ponemos con la vainita. Y luego... ¿Está duro? ¡Muy bien! Ahora harina por un lado. Y la ponemos con la vainita. Y la ponemos con la vainita. La harina por el otro. Y la ponemos con la vainita. ¡Dale, dale! ¡Tachán! ¡Tachán! Vamos a hacer una tortilla de jabón york. Les traigo dos huevos y jamón york. Considerando que el chello es solita. Yo traigo dentro del cheladero. El huevo, ¿no? Sí, ahora no tiraré yo. ¡Bien! ¡Lo hice! Venga, el otro. Dos, quiere, papá. Le voy a preguntar si quiere dos. Dos, dos. ¡Papá! ¡Hola! Y ya tenemos la cena hecha. ¿Hoy de cenar? Tostillita. De jamón york. Con lechuga. ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo, Samira? Una paella. Un camarón. ¡Pecos! El arroz. Es psicotípico de España. Para acompañar la comida, qué mejor que una bebida como un zumo o un smoothie. Vamos a eso. Hola, soy Rai. ¿De clase de? Cuinet. ¿Y qué nos vas a presentar hoy? Os voy a presentar cómo hacer un batido. ¿Esto me riende preferida? Sí. Muy bien. Muy bien, pues, venga, enséñanos. Tenemos que poner fresas. Bien limpias. ¿Aquí las hemos limpiado antes? Sí. Ajá. Y después, el plátano pelado. Ajá. Así. ¿Y qué más? Leche. Muy bien. Adiós. Y ahora, una batidora. Se tiene que batir. Ahora todo se tiene que batir bien. Bien. Un poquito de nata. Perfecto. Nos pasamos, ¿eh? Que es una merienda saludable. ¡Sí! ¿Y pajita? ¿Y qué le vas a decir? Bon profita a todos. Hola, amiguitos. Hoy, hoy vamos a hacer un hermite. Y le vamos a poner toda esta ruta de aquí. Esto es sorpresa. Este es un ratón. Este es un pedazo de carnaval. Este es un ratón. Y, bueno, lo cortamos aquí con el cuchillo. Ahora que la mamá la ha pelado, vamos a cortarlo y lo meteremos aquí para que se quede. Y ahora vamos a cortarlo. A ver, pide. Ahora la mamá. Ahora la pega. ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo, mamá! ¡Yo! ¡Yo, mamá! ¡Yo, mamá! Ahora vamos a cortar el cuchillo. Vamos a cortar el cuchillo. Ahora, una vez que lo hemos cortado, ahora lo vamos a titular. Ahora ponemos un poquito de cuchillo. A que una vez esté retiurado, ahora lo ponemos. Y le ponemos una pajita. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo. Eso es todo, familia. Nos vemos en el próximo vídeo.